Bienvenidos a Curiosidades, vamos a empezar el programa desde este restaurante donde nos dieron una charla sobre el consumo inteligente y también nos explicaron un poco que en estas fiestas navideñas no tenemos que preocuparnos por el consumo de los alimentos que se utilizan en estas fiestas sino que también podemos hacer mucho ejercicio y mantener nuestro estilo de vida y comernos todo lo que queramos, veamos Cuando llega Navidad y las épocas de fin de año muchos nos preocupamos porque sabemos que vamos a comer todo aquello que nos regalan que hay una gran posibilidad de comidas que no quisiéramos dejar de comer, pero es importante hacer conciencia en esos momentos sobre todo que es una época especial para poder hacer el ejercicio de la moderación Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nada más tener más cuidado, por ejemplo, poner más atención, volvernos muy observadores de las cosas que vamos a comer y cómo las vamos a comer Entonces, ¿podemos comernos el postre? Sí, podemos comernos el postre Si el resto del día hacemos comidas más ligeras, entonces es muy importante si sabemos que vamos a ir a una cena en la noche durante el día comer un poco más ligero, de pronto antes de ir a cenar podemos unas dos horas antes hacer un snack saludable como una fruta o algunas semillas o alguna, por ejemplo, unos pedacitos de queso que nos den sensación de saciedad Si quieres cuidar tu peso para que ya a la hora de la cena pues no comas, vas un poco más saciado y entonces no comas tanto a la hora de la cena, por ejemplo La máxima yo creo que en esta Navidad es que tratemos de no variar mucho, digamos, nuestro estilo de vida y que sigamos haciendo actividad física En esta época tenemos que hacer, sí, claro, un poco más de actividad física porque comemos generalmente con alimentos más calóricos, ¿verdad? Y tratar de no comer, por ejemplo, si te regalaron unos chocolates no es que te vas a sentar a comértelos todos en un solo momento, ¿verdad? O sea, comes un chocolate hoy, otro día te comes otro El asunto es la moderación y la actividad física que nunca falte Si ya normalmente estás haciendo algo de actividad física, pues incrementarlo un poquito más Los días, por ejemplo, que no tenemos algún evento, ¿verdad? Podemos perfectamente tratar de hacer el ejercicio en casa, de hacer comida saludable y de hacer un poco más de actividad física para que se compense con los días que sí vamos a ir a actividades afuera Ya vimos que es posible comer de todo en estas fiestas siempre y cuando hagamos ejercicio Ahora pasamos a otro punto importante, el consumo inteligente de alcohol Realmente el consumo inteligente ligado o más bien alrededor del alcohol hay una serie de tips, ¿verdad? porque que se deberían de tomar en cuenta y se deberían de contemplar No como mucha gente cree que consumo inteligente o consumo responsable Yo lo aplico porque no voy a manejar cuando voy a tomar Y eso en realidad es solo una forma de ser responsable en la sociedad con respecto a la conducción Está bien, pero en realidad el consumo inteligente es muchísimo más amplio Implica tener claridad de cuánto es lo máximo que yo puedo tomar Ya sea por mi sexo, ¿verdad? Y también por mis circunstancias Y en el momento en que esté viviendo Implica el tiempo que puedo usar para cada bebida Que se establece por la capacidad del hígado para procesar una bebida con contenido alcohólico Y no va a ser inferior a una hora Va a ser una hora mínimo Implica tener agua siempre entre cada bebida Independientemente de qué tipo de bebida sea Sea un destilado, sea un fermentado ¿Verdad? El alcohol por sí solo es un deshidratante del sistema Entonces necesito estar volviendo a darle al cuerpo el agua que estoy perdiendo Necesitamos también tener alimentos alrededor de la bebida, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no viaje el alcohol solo al estómago Y el proceso sea muchísimo más lento Necesitamos tomar despacio, como lo dije, por el tema del hígado Hacerlo con buena compañía, ¿verdad? Siempre con una buena conversación No solamente tomar por tomar No solamente que sea el centro de una celebración Sino más bien porque quiero degustar la bebida Quiero aprender Quiero degustarlo en conjunto de mi almuerzo O de mi media tarde O de mi cena, ¿verdad? Y usando buenas prácticas Que es prácticamente prácticas que son muy básicas, ¿verdad? Que están simplemente no las ponemos en práctica O porque las desconocemos O nos da pereza O no tenemos como, ¿verdad? Ese conocimiento Pero la idea es compartirlo con el consumidor Compartirlo con los costarricenses Y llevarlo de la mano Para que emigremos hacia conductas muchísimo más saludables Y llevemos a la sociedad A tener patrones muchísimo más Menos nocivos Más saludables, por ende Hablamos sobre el consumo inteligente Y la comida en esta época Seguimos con la cerveza Una bebida que a finales de año Se hace más popular Bueno, el mariaje trata De combinar lo que estamos tomando Con lo que estamos comiendo, ¿verdad? Y aquí lo que estamos haciendo Es combinar la cerveza Con cualquier tipo de comida Que estemos consumiendo Entonces, desde una entrada Como una ensalada Por ejemplo Que podemos consumir tal vez Con una cerveza Como una bavaria chill O una bavaria light Si queremos tener Algunas notas herbales A acompañarlo quizás Con una carne asada Como puede ser una piercing O si de repente Queremos acompañar un postre Como un brownie con helado Con una bavaria dark Por ejemplo Entonces, es empezar a ver La cerveza Como una bebida Con la cual podemos acompañar Cualquier tipo de comida Porque tenemos Más de 100 estilos de cerveza En el mundo Que podemos combinar Con cualquier comida Que vayamos a degustar Y que lo empecemos a ver Como vemos el vino ¿Verdad? Que es una bebida Que todo mundo sabe Muy bien Cómo combinar Si yo estoy tomando Un vino blanco De repente lo puedo combinar Con una carne blanca ¿Verdad? Entonces, hacer lo mismo Con la cerveza Empezar a probar Diferentes combinaciones Y ver cuál es La que más prefieren ¿Ok? Entonces Para la parte de hombres Tomar dos bebidas Por consumo ¿Verdad? Una Por hora Y para las mujeres Una bebida por consumo Descansar al menos Un día a la semana De consumir bebidas Alcohólicas Y siempre acompañarlo Con comida Y bueno Así terminamos Con el consumo Responsable Vamos a una pausa Y ya venimos Con más En curiosidades Y seguimos aquí Con más En curiosidades Ahora tenemos A Fernando Escalante De Schneider Electric Para conversar Sobre las ciudades Inteligentes Y que su motor Es la energía limpia Fernando Muchísimas gracias Por estar acá Con nosotros Hola Un gusto Sofía También para nosotros Estar por acá Cuando hablamos De ciudades inteligentes Y energía Como motor de desarrollo Hay que hablar Primero Tal vez Del antecedente De una de las tendencias Grandes Que es la urbanización Es decir Para dentro De 40 años Va a haber 2500 2500 Personas Más Millones Viviendo En ciudades Esto que significa Que todo lo que hemos Construido De ciudades En la humanidad Se va a construir En próximos 40 años Entonces Las ciudades Enfrentan Grandes retos Con su crecimiento Urbano A mantener Que sean Ciudades atractivas Para que viva La gente Para que se traslade A estudiar Para que conviva De manera Agradable Y entonces Viene el dilema Porque A pesar de que Las ciudades Hoy en día Son el 2% De la superficie Terrestre Consumen El 60% De la electricidad Y Ese va a ser Una tendencia Muy importante Hacia el futuro Entonces Ahí es donde Entrarían Las ciudades Inteligentes Para poder Enfrentar Todo ese crecimiento Que se viene En tan poco tiempo Si En realidad El concepto De ciudad inteligente Viene Por un lado Por la demanda De crecimiento De concentración De personas Y por otro lado El crecimiento Rápido De la tecnología De la información Entonces Se ha llegado A hablar De que Las ciudades Inteligentes Van a ser Una solución Que está relacionada Con Disminución De contaminación El cambio Climático Y con eficiencia Energética Ok Entonces Que es lo más Importante Porque las ciudades Inteligentes Bueno todavía No se En la región Por lo menos Todavía no se Tienen Es algo que se va A ir dando Paulatinamente Cierto Si La clave De una ciudad Inteligente Va a ser Que tan conectada Está una ciudad Y cuando hablamos De una ciudad Conectada Partimos Del principio De Los sensores Los sensores Son Los dispositivos Que nos van A dar Información Para poderla Almacenar Procesar Y tomar decisiones Entonces Cuando hablamos De sensores Por ejemplo Estamos hablando De sensores De contaminación Sensores De rayos De luz Sensores De consumo De energía Que no son Sensores Más bien Son medidores De consumo De energía Este También hay Basureros Que ya se Empiezan a vender Con sensores Y todo esto Nos puede Facilitar A los tomadores De decisión De las ciudades Tomar decisiones Cuando ir a Recolectar Basura A una determinada Zona O también Dar información A los ciudadanos Por ejemplo Si el sensor De luz Es muy fuerte Y se ve Que va a ser Un día muy soleado Avisar a los ciudadanos Para que se pongan Protección solar ¿Verdad? O también Bueno ya hoy en día Lo vemos en ciudades Muy contaminadas Como Ciudad de México Donde tienen Sensores de contaminación Y este Tienen restricción Vehicular Durante ciertos días Para poder bajar El grado de contaminación Sí Bueno El que mencionaba Antes del basurero Tal vez como para Explicarle un poquito Es un sensor Que va a medir Cuánta basura hay En el basurero Y entonces así El recorrido De los recolectores De basura Va a ser menos Entonces se utiliza Digamos en este caso Si el camión Recolector es eléctrico Utilizaría menos energía Y si no es eléctrico Entonces Bueno Sería menos contaminación ¿Verdad? Sí Hoy en día Las ciudades Representan El 70% De los desechos Entonces el tema De desechos Es muy importante No solo La recolección Que es esto que estás hablando Acerca de la eficiencia Cuando recolectar Que es el analítico De acuerdo a los estudios Pero también Informarle a los usuarios Cuando se va a ir A recolectar Por ejemplo La basura Ok Sí Porque la eficiencia energética Es como la clave ¿Verdad? Es lo principal Sí Cuando hablamos De eficiencia energética Viene un concepto Interesante Uno Es que Como las ciudades Consumen el 60% De la energía Esto va a seguir Una tendencia ¿Verdad? Porque van a seguir Creciendo las ciudades Entonces Aquí se combina Con un concepto De Fuentes de energía Renovables Por un lado Por ejemplo Solar Se habla mucho De eso Y sigue creciendo También se habla De una red De distribución Distribuida Es decir Que no haya Puntos de generación Concentrados Como las grandes Plantas Geotérmicas Hidroeléctricas Nucleares Como ha habido En ciudades Sino que Cada quien Va a consumir De sus paneles Photovoltaicos O lo que esté Más cerca de ellos Entonces Esa es una Red distribuida Donde los Consumidores Van a estar Consumiendo de ellas Los edificios En las ciudades Es lo que más hay Tanto para vivienda Como para trabajo Y los edificios También son temas Que son Ineficientes Donde hay que buscar Ahorros De la parte De energía Ok Entonces Bueno Es una cosa Que se va a tener Que venir Implementando Como ya lo mencionábamos Poco a poco Para que En un futuro En los 40 años Que usted nos contaba Que la sociedad Va a crecer Increíblemente A una velocidad Muy rápida De lo que se esperaba Entonces Bueno Muchísimas gracias Por habernos dado Todos estos datos Son importantes Que tenemos que Tener en cuenta En el futuro Para tener un mejor planeta Bueno Y que siga el planeta ¿Verdad? Así es Muchas gracias Por el espacio Ok Hacemos una pausa Comercial Pero ya venimos Con más Aquí en curiosidades Seguimos con más Notas curiosas Las centrales Eléctricas De carbón Liberan gases En el aire Causando contaminación Los cuales Según algunos Contribuyen Al cambio climático Pero resulta Que el excremento De pollos Podría tener Una solución En Israel Las gallinas Podrían ayudar A alimentar Las estaciones De energía Según el profesor Amit Gross De la Universidad Ben Gurion Esto se debe A que los investigadores Han desarrollado Una forma De convertir Los residuos De aves de corral En combustible De biomasa sólida Lo introducimos En una olla De presión Y lo calentamos Hasta 250 grados Centígrados Durante este proceso El agua Se vuelve Realmente reactiva Y los procesos Químicos Que ocurren En esta olla O en esta olla A presión Convierten Los desechos Orgánicos En material Similar Al carbón Además de encontrar Reemplazos De combustibles Fósiles Para generar Energía La investigación También hace Un buen uso De los residuos De las granjas De pollos Explica La investigadora Vivian Mau Este desperdicio Existe Y necesitamos Una solución No hay mucho Que podamos Hacer con esto Excepto Transformarlo En energía Que pueda Reemplazar A los combustibles Fósiles El éxito Aquí podría Conducir A nuevos usos Para otros Tipos De desechos A largo plazo Los investigadores Esperan Que su excremento De pollo Refinado Ayude a disminuir Significativamente Las emisiones De gases De efecto Invernadero En todo el mundo Henry Llanos Voz de América Cifras de la Organización Mundial De la Salud Dicen que Dos millones De personas No tienen acceso A agua potable Como muchos De ellos Dependen de pozos Y corrientes Es de crucial Importancia Probar La contaminación Bacteriana En el agua Que esa gente Se va a tomar En Gran Bretaña Un grupo de científicos Trabaja para Hallar una solución A la problemática Con una simple Prueba En papel El agua potable Contaminada Con bacterias Puede generar Fácilmente Brotes masivos De enfermedades Como la epidemia De cólera En la República Democrática Del Congo En la que Más de mil Personas Han muerto Desde julio De 2017 Probar el agua Para detectar La contaminación Bacteriana Es relativamente Fácil Pero está Más allá De los medios De las personas Pobres Que viven En las zonas Afectadas Mireia De Lorenzo Con otros Investigadores De la Universidad De Bath Inglaterra Están probando Un dispositivo Simple y barato Que podría ayudar A la gente común A examinar La calidad De su agua Todo lo que tenemos Que hacer Es registrar La señal De corriente De trasfondo Que este dispositivo Te brinda Luego Ponerla En la muestra De agua Que queremos Probar Y ver Si esta señal Cae O se mantiene Constante Si se cae Significa Que hay Algo malo En el agua En lugar De un instrumento De medición De corriente El sensor De papel Podría conectarse A un teléfono Móvil Es como una herramienta De advertencia Que te dice En el sitio Si el agua Está contaminada O no Los investigadores Aseguran Que cuando Este dispositivo De biofilm Se produzca En masa Costará Poco más De un dólar Miguel Ángel Rivera Voz de América Nos vamos Para Taiwán Donde un grupo De creadores Ha hecho Una pajilla O pitillo Libre de plástico Y fabricados Con materiales Naturales Y esto Podría ayudar A combatir La contaminación Ambiental Y oceánica Esta simple Pajita O pitillo Ayudar A reducir La embestida De la contaminación Plástica En los océanos Del mundo Probablemente Ayudará El utensilio Está hecho Completamente De fibra vegetal Se descompone En vertederos En unos meses Y no dañará El medio ambiente Incluso Si termina En el mar Muchas especies Que viven En el océano Y comen algas Son capaces De comer Y digerir Esas fibras Vegetales Es por eso Que la velocidad De descomposición De esta pajilla O pitillo Es mucho más rápida Que la de las pajitas De plástico Comunes 8 millones De toneladas De residuos Plásticos Se tiran Al océano Cada año Según Naciones Unidas A ese ritmo Habrá más plástico Que peces En el mar Para 2050 Taiwán Está introduciendo Una prohibición Sobre las pajitas De plástico El próximo año Pero debido A que los pitillos Con base En plantas Cuestan cinco veces Más que las de plástico No todos Están contentos Si se prohíben Las pajitas De plástico El precio De las bebidas Aumentará Y los clientes Comprarán menos Todo se trata De precios En el mercado Nocturno Quieren que las bebidas Sean baratas Y deliciosas El 100% De las plantas De producción De este invento Aseguran tener Pedidos De grandes cadenas De restaurantes Internacionales Y aerolíneas Por el éxito De la iniciativa Ahora están planeando Hacer tapas De tazas De café Así como cubiertos Y platos Con los mismos Materiales Naturales Henry Llanos Voz de América También para ayudar Al ambiente Gran Bretaña E Italia Presentaron El primer modelo De moto eléctrica Los fabricantes Del vehículo eléctrico Dicen Que es la motocicleta Con la tecnología Más avanzada Del mercado En el lanzamiento El fundador De Ark Mark Truman Explicó por qué Es lo más seguro Lo más limpio Lo más sostenible Tiene un ritmo De supermoto Construida a mano En Coventry La sede británica De la firma La moto futurista Vector Tiene una estructura Liviana Compuesta de carbono Jordan Gibbon Editor de Motorcycle News Dice que es revolucionaria Es muy liviana Solo pesa unos 220 kilos Es bastante potente Tiene esfuerzo de torsión Si la montas Como se supone Que debes conducir Una motocicleta Recorrerá 322 kilómetros Y se recargará Sorprendentemente En unos 45 minutos Por lo que Ha roto el molde Para vehículos eléctricos La tecnología sensorial Áptica de vanguardia Se utiliza a través De lo que se denomina Una chaqueta inteligente Vibra Para alertar De un peligro potencial E incluso Proporciona Algunos otros Beneficios únicos El casco Tiene tres configuraciones Incluido El modo eufórico Que permite A los ciclistas Reproducir música A través de los dispositivos Táctiles Mientras viajan También permite Al ciclista Ver qué hay detrás De ellos Gracias a una cámara De visión trasera La compañía Planifica construir Cerca de 400 motocicletas En su primer año De ventas Miguel Ángel Rivera Voz de América Y con esta motocicleta Me despido Ha sido un placer Acompañarlos Durante este programa Recuerde que Todas nuestras ediciones Están en Facebook Y en Youtube Así como las entrevistas Y las notas Nos vemos En una próxima edición